Los Unidos, infadrote de los Unidos, infadrote de los Unidos, infadrote de los Unidos Todo eso ya Bienvenidos, buenas noches Vamos a iniciar con el ritmo y el sabor Esa noche Fesejando A la gente de sonido La Ponchoña 25 aniversario Bienvenidos, buenas noches, vamos a iniciar El cartel está completo La presencia, participación Esa noche contigo y para ti El padrote de los Unidos en México El padrote de los Unidos Bienvenidos Una vez más Revolucionando el ritmo y el sabor Esa noche Vamos a iniciar Pachuca Hidalgo Quien les habla y les saluda La famosísima borrón El padrote de los Unidos Bienvenidos a bordo Esta noche Esa noche iniciamos Con la música y el sabor Porque producción de ese perdiendo Lo vuelve a ser 25 aniversario Sonido La Ponchoña Naturalmente La gente de Puebla Capital Fania 97 La gente de Ciudad México La máquina destructora Sipo Day La gente de Proyección Estreña Esta noche ya nos acompaña Esta noche ya nos acompaña Esta es Islatino La participación La gente de Tlaxcala Bienvenidos Vamos a iniciar Bienvenidos Señoras y señores Amigos nuestros Qué buena onda Estar de Reynes Una vez más Pachuca Hidalgo Esa noche Pues festejando Nada más y nada menos Que a la gente de Sonido La Ponchoña Es su 25 aniversario Así que señores Vamos iniciando Con el ritmo y el sabor Sí Para toda la banda Que nos acompaña Donde ya queremos Saludar Esencialmente A la gente Sí señores La gente de Pachuca Hidalgo Ya nos acompañan La gente de Sonido La Perla Negna Bueno pues Qué buena onda Sí señores La banda que se empieza A reportar poco a poquito Vamos a hacerlo De una manera Super especial Para toda la banda Que nos acompaña Esta noche Porque estamos En Big Buñatono Color Música Nuestro Dale con sabor Dale con sabor Iniciamos buenas noches Vamos a ponerle Samura al sabor Esta noche La banda de Pachuca Hidalgo El patrote de los Unidos El patrote de los Unidos Que venga con sabor Que venga con sabor Que venga con sabor Que nos acompaña Organización Cheroke de la Militar Tocha la banda Tocha la banda La banda motivada La banda alucinada Al ritmo y el sabor Al ritmo y el sabor Siempre 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 con el año Mira que sabor Mira que sabor Tiene que ser La gente La gente de sonido Súper loco Esa noche Toda la perreta La gente de Pachuca Hidalgo Y entonces Se acompaña Sepiñín Organizando Junior La unión La popular Sabor al sabor Dice Oye no esencial Para los famosísimos Chicanos Amigo Esa noche Siempre Con la voz ronca El patrote de los Unidos Todos los cherojitos De la Militar Que nos acompaña Que venga con sabor Que venga con sabor Que venga con sabor Que quieren los cherojitos Esa noche Los chicanos Europa Esa Dice Para mi compañero El patrote de los Unidos Que nos acompaña El barrio El barrio Chino Aguigo Esa noche Para la chanel El famosísimo Ramos Anistez El caíno Andele La banda de Ocampo La banda de Estilo Aguigo Toda la buena gente con Onoche Andele La famosísima Ándele que maine Que goce Toda la perraña Le pega Sabor 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 El patrote de los Unidos Dice Escucha No se acompaña No se acompaña En la carnita La gente La gente de Pachuca Andele papi Que vengan con sabor Que vienen las bandas Ruda, ruda, ruda Yolinas Yolinas Chicanos Casi guapos Chimeros Pachecos Polos Piqui Tino Negro Seco Exo Sebas Pono Embraña Amado Ánguico Chopi Yolinas Se acompaña La ruta La poli La china El loco Mi chaval El demás Manuel Pocha La banda Andele papi Para nadarla De toda la manera Lion King Siempre con pie El patrote de los Unidos Esa noche Todos los dos estreses Acallada Mil porcientos son hileros Al ritmo y al sabor Al ritmo y al sabor Esa noche Que se diga el retumbre Lion King Que se diga el retumbre Una vez más Un año Yuki Cuachuca y Nando Que venga con sabor Lindo y se acompaña Los peña Mercado primero de mayo Para el famosísimo Pepe Esa noche El toño El negro Tony El chamando el Yosman El famosísimo Cepicio Chucho Mix Toda la banda mix Siempre con la voz ronca Siempre con quien Música Toda la que manda Que falso Música No es sagroso Lion King Que venga con sabor Que venga con sabor Dice Llega el príncipe del sabor Estudio son dinero Estudio son dinero Estudio son dinero Estudio se acompaña Toda la perrada Toda la perrada Al ritmo y al sabor Al ritmo y al sabor Siempre Siempre Para el famosísimo Y al ritmo y al sabor Y al sabor Hoy mañana Y siempre apoyando A la voz ronca Lion King Gracias Esa noche Que venga con sabor Que venga con sabor Darío Estreña La banda del chancillo Ambroso Ambroso Mira que sabor Que nos acompaña El juez de su saborcito El famosísimo jueguerito La banda de su compañero Todos los pelones Locos Felicidades Hoy mañana y siempre A la gente de sonido La consoña Bienvenidos Que venga con sabor Lion King Que venga con sabor Que venga con sabor Bienvenidos Se acompaña La gente de la gozadera Bienvenidos Buenas noches Y ya que el sabor Presente Sonido El conquistador Es malo Es castro Con el onda Colombia 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 Hermosa Graciena De parte de Encona Ángel Bueno pues naturalmente Nos acompaña Si señores Toda la banda De Pachuca Hidalgo La gente de sonido Pongotono Ángel Y el convoy Bueno pues que buena Nada Si señores La banda Que se está dando cita Hoy en este Seguro de programa Pues estamos iniciando Apenas con toda la banda Naturalmente Si señores La gente de sonido La ponzoña La ponzoña Nada más y nada menos Que su 25 aniversario Bueno pues que Se la pasa Toda la Si señores Que se la pasa Toda madre Con toda la banda Esa noche También ya nos acompaña La gente de sonido El rompe Madres El patrote De los sonidos Lion King Donde queremos Saludar Pues nada más Y nada menos Que la famosísima Gozadera De Men Pongotono Bueno pues naturalmente También nos acompaña La gente de Julio Mix Y señores La banda Que se está reportando Hoy en este Sur el programa Como suena Esa flauca Pongotono Así que amigos nuestros Vamos a darle Velocidad Para toda la banda Que nos acompaña Si señores Hoy en este Sur el programa Naturalmente Para la gente De Julio Mix Y los chicos Si señores Que nos acompaña Dicen Llegó toda la banda En el Loma Y mañana Y siempre con quien Lion King Hoy queremos Saludar A la gente Socialmente Al famosísimo Cepillín Organizaciones Junior Unión Popular Y Tocha La Perrada Así que nos vamos Rápidamente Con otro tema Más para toda la banda Que nos acompaña Donde esta noche Pues nos vemos Nada más Y nada menos Que de Agasajo Musical Con toda la banda De Pachuca y Darro Vamos a ponerme Si señores Con una cumbia sabrosa Para la banda De Pachuca Para la banda Si señores Con los senores De la buena música Y el buen sabor Esta noche Lo vamos a hacer De una manera Super especial Al ritmo Y al Con pan Vamos agarrando parejita Vamos a ponerle sabor Al sabor Porque seamos Si señores Nada más Y nada menos Que la Agasajo Musical Esta noche El pibuñatón No sabor Dale con sabor Dale con sabor Al ritmo y al sabor Al ritmo y al sabor Al ritmo y al sabor Siempre 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 con el Lion Lion Quisar Abrazo Desde que retumbe Esa noche Y en la otra noche Ampollando Hoy mañana y siempre Al sonido de la polsoña Que partenle los huesos Y su amorcito También Mirá que el sabor Mirá que el sabor Chula gaita Chulo sabor Que tú se acompaña La banda La banda La banda La banda de la gozanera Bienvenidos Vamos a ponerle sabor Al sabor Al ritmo Llegó la banda Tóxica Ándele Esa alba La Wendy El famosísimo Nicaragua Y en donde se acompaña El matamaja El maro El arco Digno Al ritmo La Laura El julio Llegó mi chamba Con las rangas Menos Tepe Armando Publicinales Es grande La Betty La grande Águico El famosísimo Tartana La banda De viaje Dicen Juan el Chakis El famosísimo Marihuana Cachador Cartanito Son Nineros Ala El bumulubu Donos Polos Polos Toda la perraja Que faltó La Yonki Venga con sabor Esa noche Producciones Jiménez Te anuncia La banda De Pachuca Y Tango Producciones Evernito Dicen Que eran Chinoquí De la Militar Publicinales Chabaleta La banda De Puebla Capital Angelitos Triste Chamasco Tienes que hacer Jorge Niño Sin vecino Chequita Chepa Su placito El famosísimo Botitas La tercia Loca Discos El Guapo Luque Escuadrón De la muerte Siempre Con quien La Yonki Esa noche Que retumbe Que retumbe Una vez más Pachuca Pachuca En la famosísima oficina Que venga con sabor Esa compañía El famosísimo Kiki Ádigo Chapi Sonino Fantasía La banda De Catepet México Príncipe Príncipe de la cumpia Hoy con sonido La consoña 25 aniversario Bienvenido La banda De Catepet Que venga con sabor Dice Por qué Antes de salir Todos de mi barrio A mi Lupita Le Pení Su bendición A mi Sin príncipe Protección Para que Dime A todas Esos guanalupantos Actual Hidalgo Black León La China La banda Es mi Escahuala Y toda la Perra Vida Siempre Con quien Patro De los oídos La Yonki Que venga con sabor Que venga con sabor Chula 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 Por Un puro Corazón Que venga con sabor Ya no se acompaña La gente De sonido Sonido Borón Ándale papi Esa noche Que baila 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 La perra Lion King Dice Para el mamosísimo Chavi Su blanquista Larín Su mirinita Teático La mamosísima Abrillos La banda del Javi La banda del Javi Ángico Hasta el Trangamento Califaz Que venga con sabor Dale bonito Pati Dale bonito Pati Dice Oye no es un caro Para el mamá Que juegas Que no se acompaña El perro La lengua El club Sabor al sabor Ándale papi Esa noche Nos acompaña La gozadera Tenme Con su camarita A 365 grados Hay vuelta Organización Guadalupanos Topa Nitarmo La clevo Endu Lleguen los pocos Ojo de agua pueblo Mágico Mágico La pacote Tenme La famosísima Chica La banda no me está igual En tanto Venga con sabor Lion King Dice Con Alejandro Primera Y sus secretarios La banda La banda La banda El sonido Deja más Sanoso Esa noche Que venga con sabor Dice Con la ganta Escucha Lleguen en los caudinos El ñañe El chavis El negro El chines El magra El chamaco El espanto El rango El gol El muelas Chupacandas Hoy, mañana y siempre Con pie Lion King Dale con sabor Platanomix Dale con sabor Esa noche La gozadera Que venga Que venga con sabor Y entonces acompaña La gente de sonido Tani Tani Mira que sabor Mira que sabor Dice Para el famosísimo Profe Todo el cuerpo técnico El famosísimo Fuerte Montón Pobres y moridas Águimo Lion King Agoniza Cachemaxe Cachemaxe Sabor a sabor Esta noche 25 de aniversario Sonido en la ponzoña Que venga con sabor Venga con sabor Sombroso Cachemaxe Cachemaxe Lion King Lion King Sí señores de Ciudad México Bueno pues que buena onda La banda que se está reportando Sí señores La gente de Pachuca Y Nago Donde queremos saludar Especialmente A la banda de Los Calcetines Desde el barrio Desde el barrio del arbolito Familia Huerta Ápila Bienvenidos Para que sonría No puedo reírme Donde esta noche Pues queremos saludar Naturalmente Y nada más Y nada menos Al famosísimo Urién Todos los chenojes De la militar Bienvenidos Ayuda a la difícil Muy en especial Para los barrios Y señores Del terror Y la famosísima Huerta Ya nos acompaña La banda Esta noche Pachuca Hidalgo Es muy niña Y en su alma No tiene que haber dolor Así que vamos Por aquí Por aquí Una huella técnica Aquí Ok Tenemos un sonido listo ya Para todas las buenas Sí señores La banda que nos acompaña Qué buena onda La banda que se empieza A reportar Sí Hoy necesito El programa Esta posición Nos acompaña Naturalmente Sí señores La gente de sonido Estas y latino Donde queremos saludar También esencialmente Pues nada más Y nada menos Que al famosísimo Festejado La gente de sonido La ponzoña Hoy en este Pues bonito 25 aniversario Donde pues Está en la Sahu Moshin Khan Está Sí señores Nada más Y nada menos Que cumpliendo Su 25 aniversario Con toda la banda Que nos acompaña Naturalmente Queremos saludar También Sí señores A la gente de Estas y latino La banda de Pachuca Hidalgo Puedo conseguir Esta bonita Programación musical Donde también Nos acompaña La gente de sonido Sí señores Proyección estrella Y toda la banda Sí señores De Pachuca Hidalgo Qué buena onda Ok Toda listo Ajá 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 Ajá